Ya existe una lista de 13 jueces y magistrados extranjeros que traían en apertura de una jurisdicción especial en la zona especial de desarrollo sede ubicada en Roatán, misma que para este abogado es completamente inconstitucional y que está siendo proyectada mediante muchos delitos constitucionales. Una zapata de ilegalidad bajo un vacío de violaciones constitucionales reiteradas e ilegalidades y han puesto una zapata diz que ellos de legalidad ordinaria y de legalidad constitucional sobre los cuales están cimentando el modelo de las ciudades especiales de desarrollo. Es decir, ilegalidad sobre ilegalidad. Lógicamente, este nombramiento de magistrados que ya lo tenían, imagínate, según la noticia de Rotativo, hace dos años. Eso significa que este es un plan preconcebido. Esto no... Asimismo, esta abogada es de pensar que la única manera de evitar que estos procesos se continúen ejecutando es mediante una insurrección nacional, ya que los poderes del Estado se mantienen coactados por el titular del Poder Ejecutivo. En ese caso, al haberse pronunciado los tres poderes del Estado y el Ministerio Público ante el silencio cómplice del Ministerio Público de ejercer la acción penal contra todos esos traidores a la patria, los hondureños solo tenemos la desobediencia civil como el único camino para defender el territorio de Honduras. Con cámaras y edición de Arno López. Para el Centro de Noticias, Roberto Molina.